Chicos que tal Ya habéis visto en el titulo que hoy vamos a hablar de youtubers Vale, pero lo voy a hacer mientras almuerzo Así que me voy a poner una gorra que acabo de llegar del gym Y tengo el pelo bastante sucio, pero Prefiero, como, a ver, me explico Prefiero grabar ya el video antes de ducharme Básicamente porque si no, entre que se me seca el pelo Me peino, etc, etc Pues pierdo un montón de tiempo, así que Voy a almorzar y vamos a hablar de youtubers Y empezamos ya. Es que no se si he dicho Que me voy a poner gorra en el clip anterior o no Bueno, tenía pensado ponerme gorra para Tapar este pelo que está hiper sucio Pero he dicho, pues no, igual Y nada, voy a tomar pavo Un plátano Y tostaditas, y ya está, ya me callo Vamos a empezar que me enrollo, bueno, este fondo es provisional También, vale, tengo que buscar localización Guay, ya estamos poniendo un poco más a nuestra manera Porque la ayuda ya ha venido a vivir a Madrid Y ahí está, ha quedado muy guay, pero llevo muchas ganas de enseñarosla Os lo vamos a enseñar en el canal conjunto Like always, porque es un video de los dos Mira chicos, Paoletes el mero saluda Oli, Oli, Oli Que estás grabando, Oli, Oli Un saludo para tus fans Que idiota eres, pues empezamos Me voy a poner una tostada primero, vale chicos Con vuestro permiso, ahora ya se me ha roto el pan Que rabia cuando pasa esto, verdad Voy a tragar y voy a hablar porque si no es de mala educación Vamos flipando, tengo aquí una lista Bastante grande de los nombres que más han repetido, vale Algunos me caen super bien y otros en cambio me caen fatal Si sois fans de estas personas y a mi Pues no me caen bien, oye Que cada uno tiene su opinión y ya está, vale Simplemente decir eso, que yo hablo desde el respeto El mundo de Mia Este canal lo descubrí yo hace un montón Osea no se si dos años o tres Porque hicieron el video del sin brazos challenge El que hicimos en el canal conjunto hace un montón Judit y yo Y nos mencionaba, entonces me hizo gracia y me cae muy bien Pero no lo seguí, no seguí porque no me, no se No me engancharon Pero me salieron recomendados este verano muchos de sus videos Bueno un video suyo, pero como lo vi Luego me ha parecido más Y oye que me caen super bien Me parece que hacen videos super amenos, que son muy naturales Como la Judit suyo Dios mio esto se te deja De lo que hay ahora en Youtube creo que es uno de los canales que más merecen la pena seguir Porque además de, bueno tiene un montón de canales Osea medio Youtube es de ellas La verdad porque tienen como 5 o 6 canales Bueno no lo se, yo sigo el mundo de Mia Y escupiendo purpurina Y yo creo que en cada canal pues transmiten unos valores Que pueden ayudar y aportar muchas cosas a la gente Que le sigue, ya que muchos son niños pequeños y todo Entonces este canal es Oc para la vida, Oc para Youtube Y Oc para vosotros chicos Si no os conocéis tenéis que seguirla Hay ha pasado algo, madre mía estoy super sudado Osea no vuelo a sudar porque yo no vuelo a sudar Pues enfermín siempre porque me agobio a mucha gente y así Pero eso, que es que estoy agobiado En realidad hace mucho calor Vale, una de las más repetidas y yo ya sabía que iba a aparecer por aquí Obviamente me podría callar, pero es que no me voy a callar Porque es una de las más repetidas De hecho yo creo que es la más repetida Marina Yers Como ya sabéis muchos, yo me llevaba muy bien con ella Tal y cual, hablábamos todos los días y tal Pero es que creo que transmito los valores Que hace un contenido No apto para la gente que le sigue Quiero decir porque le sigue mucha gente Pequeña y la gente pues de 10, 11, 12, 13 años Toma de ejemplo incluso más Toma de ejemplo De la gente a la que ve ¿no? Osea de sus ídolos y tal Por ejemplo, el Kiki Challenge Que hizo ella en el que se caía En el coche en marcha Vamos a ver, vamos a ver En mi opinión ese vídeo estaba preparado ¿vale? Y ella lo hizo así básicamente para destacar Y para que se hiciera viral Y para ganar más popularidad O para ganar views ¿no? Madre mía, y le funcionó Yo creo que todos habéis visto ese vídeo al que me refiero Pero era ella haciendo el Kiki Challenge Empezando desde dentro del coche Y se bajaba con el coche en marcha ¿Quién en su sano juicio? Hace eso Y en el caso de que no estuviese preparado Joder pues no lo subas Que te sigue gente pequeña Tronco No puedes subir eso tío No puedes subir Entonces ya ahí como que le empecé a hacer la cruz Empecé a coger un poco de tirria, de manía Y ya otro vídeo que ya fue como la punta del iceberg Como quien dice Fue otro vídeo que se hizo viral suyo Que tenía contenido de tráfico y es así O sea, si no recuerdo mal Era un vídeo en el que aparecía ella en un coche Se bajaba del coche Y se le pillaba la falda ¿Puede ser? Y bueno resulta que en vez de vaginar Tenía pene Entonces la gente se empezaba a reír de ella A ella me hirvió la sangre Y dije hasta aquí No sé como puede una persona Sabiendo la repercusión que tiene en internet Porque tiene como un millón y pico de seguidores Transmitir esos valores Transmitir ese mensaje Que no tío, que no Que es que no Es que no No comparto su contenido Y no comparto su forma de ser Y no Paula Bono Pues Paula Bono Me cae Muy bien Creo que es una chica Al igual que Dulceida Uy, escupido Que se ha currado su contenido Y ha crecido por sí misma Sin transmitir valores Estoy repitiendo un montón la palabra valores Pero es que real que pienso esto Sin transmitir valores o mensajes malos Para sus seguidores De hecho, al revés Transmiten muy buenos Por ejemplo, un vídeo que subió a su canal de Youtube En el que hablaba Que en el pasado estaba complejada de sus piernas Pues creo que ha podido ayudar a muchas personas Porque transmite un mensaje muy bueno Y, joder A mí la gente así Pues sí Pero gente que intoxica las redes sociales Pues no Entonces Paula Bono me cae muy bien Y creo que se ha currado mucho Y estar ahí por Por que se me ocurran Y ya está Siguiente Selena y Diane Bay Selena Milano y Diane Bay Es que me los habéis incluido como en un pack Tengo que decir que me encantan Ahora mismo también es del mejor contenido que hay en Youtube Yo creo que destacan por su forma de ser Me gusta un montón su sinceridad Uhhh Su sinceridad Y... es que son tal para cual Me gusta un montón como editan los vídeos Y he de decir, vale Y uno de los motivos por los que yo he empezado otra vez en Youtube Es porque me he enganchado a sus canales Y es como que me han dado No sé, como que me ha motivado el ver sus canales No sé como decirlo Pero es que tengo que decirlo Y que me ha inspirado en ellos a la hora de editar Pues antes yo no hacía los retopes estos de... ¿Sabéis? Pero ahora sí porque, joe Me parecen como más a menos los vídeos y todo Y tengo que admitir que me he inspirado en ellos Y que me encantan Para mí lo mejor de Youtube en este momento De lo mejor de Youtube Porque junto a ellos No es porque sean mis amigas Pero Irene Reyn y Celia Castle También hacen contenido muy chulo De hecho, el último vídeo de Celia Castle Merece mucho la pena Irene Reyn puesta mensajes muchachis Dallas You Yo creo que con eso contesto todo Rebeca Stones, me encanta Me flipa Oye, que no me he comido el plátano, tío Rebeca Stones me flipa O sea, ahora está un poco out de Youtube Pero es una chica que tiene 18-19 años Y es muy madura mentalmente para la edad que tiene La conocéis de sobra Pero tengo que decir que Rebeca Stones, chapo Es que a mí es como que me recuerda mucho a mi hermana Porque mi hermana también es muy madura mentalmente para tener 18 años Y se me parece nada más, físicamente El Shooter Pues la cuadrilla esta, ¿no? No me cambia O sea, solo lo conozco de redes, ¿eh? No lo conozco de nada más Pero no me cambia Es que me causan un poco de indiferencia Porque a mí, que tienen su móvil Que realmente no tienen su móvil Pero bueno, lo ponen en mi título Para que la gente entre Desde el séptimo piso, pues como que no me llena, ¿no? O sea, no me llena ver esa clase de vídeos No me transmite nada Hay gente súper fan de ellos Lo entiendo Pero a mí me causa indiferencia Con esto no quiero decir, ¿vale? Que mi canal llene O sea, quiero decir que aprendáis algo con mi canal Básicamente porque no se aprende nada Vale, quiero dejarlo claro Que cada uno es libre de hacer contenido que quiere Faltaría más Pero yo estoy dando mi opinión y ya está A mí es que los vídeos con clickbait me dan rabia Escribo 100 veces en una libreta en mi nombre y pasa esto Escriben 3 veces y no pasa nada Pues eso es lo que me da rabia Que yo pierdo de mi tiempo para ver ese vídeo A ver qué pasa y no pasa nada Pues eso es lo que me refiero Y ya está Me voy a comer el plátano mientras me despido Perdón Eso, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y repetiros que, bueno, ya lo habéis visto Que es desde el respeto Que yo no me pongo a insultar a nadie Ni a menospreciarlo Ni nada, ¿vale? Y obviamente cada persona tiene su opinión Y yo estoy dando la mía y ya está Pero siempre desde el respeto Si es que lo estáis viendo, es que lo sabéis Y he madurado mentalmente No me apetece hacer un probando dulce Me apetece estar hablando con vosotros De tu a tu Y esas cosas, chicos Y nada, que me voy a... Terminar de comer el plátano Voy a hacer un consultorio Yo creo que será la semana que viene Y que me podéis seguir en Instagram, ¿vale? Si queréis aparecer en el consultorio Y nada, que os quiero un montón, chicos ¡Adiós! ¡Os quiero! Yo... 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 Yo...